En México continúa la discriminación hacia personas judías debido a estigmas y estereotipos que no se han logrado erradicar en la sociedad, afirmó Geraldina González, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, durante la conmemoración en memoria de las víctimas del holocausto. Las personas judías son discriminadas de distintas formas, originalmente cuando la sociedad niega el holocausto y pone en cuestionamiento si esa comunidad sigue lamentando lo acontecido hace 74 años, dando cuenta de que la sociedad ha normalizado la existencia de la violencia. El Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto pretende que, al menos cada 27 de enero, todas las personas que habitamos este planeta recordemos que el infierno puede estar aquí y que sin respeto a la dignidad de las demás personas y sin garantía de los derechos humanos por las naciones, el infierno se vuelve a organizar. Hace 19 años que cada enero nos reunimos en un ejercicio de reconstrucción de memoria colectiva con una misión. Nunca más. Nunca más a la estereotipación de las diferencias religiosas. Nunca más a los estigmas por origen étnico o nacional. Nunca más a la degradación moral de quien es diferente. Nunca más a la destrucción de las tradiciones y culturas diversas o minoritarias. Nunca más a la xenofobia y al racismo. Nunca más a la encarcelación y a la esclavitud. Nunca más al silencio cómplice de la discriminación y la violencia. Nunca más a la barbarie. La presidenta del COPRED detalló que es necesario refrendar que las personas deben acudir a presentar sus denuncias sobre cualquier acto de discriminación. El evento en conmemoración a las personas que perdieron la vida en el holocausto fue organizado también por el Comité Central de la Comunidad Judía de México, la Tribuna Israelita y Yad Basim. Con información de María Ángel Calderón e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.